Ahora Daniel Pérez Latinoamérica Workout 15.5 Disco de 25 libras Barra de 20 kilos Disco de 25 libras Listo, acá ven 10 6, 5, 4, 3, 2, 1, go 10 calorías 15, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, middle 15.5 18 18 18 20 19 20 20 20 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Teto, pago I'm running, April Bizaré You are so free So And you are so free That you are used to be Very Good Respire five Press five And take the sound again Let's go Arnie Bien. Tres. Vamos a caer. Dos 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 Una más Bien Vamos Bueno Mueve más el Jackson Vamos 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 ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Ya, buen tiempo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Está la ronda más fea, Dani. Saca 7 y 7 más, hueón y ya. Vamos, vamos, ya, vamos. De una vez, de una vez, de aquí abajo, de una vez. De una vez, de una vez, de una vez, de una vez. Vamos, Daniel, ya, otra vez, otra vez, ya. Vamos, ya, ya, dale. Dale, que ya fue el tiempo, Federico, vamos. Vamos, Daniel, ya. Llevas mucho más de la mitad de la mitad de la recta. Llevas mucho más de la mitad de la recta. Empieza en eso, ya queda mucho menos. Vamos, Daniel. Siete, te quedan siete, vamos. 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 ¡Eh, mamá! ¡Soy! Dale, marica, esto es la parte fácil. 15 volando. 15 jalones duros. 15 jalones con todo, vamos. Dale, jala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya es que no haría nada, vamos. Tienes más. Cinco. Otro hígado. Seis. Siete. Eso, así, así. Ocho. Nueve. Diez. Ya es cinco. Vamos, Daniel. Dale, marico, ¿qué estás haciendo? Cinco más, por favor. Cinco más, Daniel. No debe de remar. Es el último gol, cuando digo, muérete. Muérete aquí, vamos. Eso, eso. No más. Cinco. Cinco, cinco y cinco. Vamos, dale. Menos que antes. No es, Daniel. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Arranca ya, vamos. Vamos. Vamos, Daniel. Siento. Lo saca, siento. Lo saca, siento. Si puedes. Vamos. Vamos, Daniel, vamos. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Bien, Marica. Vamos. Ya, esta es la recta final. Vamos, agarra esa vaina. Cinco más. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Vamos, cinco más. Cinco más. Vale, dale, 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 dale. Dos más. Empuja. Dos más. Vamos, Marico. Dos más. Dos más. Nueve. Bien. Dale, dale. Que quedan cinco y ya. Listo, arranca, Daniel, ya. Dale, Dani, cinco y listo. Y el remo otra vez. Ya, arranca, ya. Vamos, vamos, ya. Dale, Daniel. No, no, no. Lo pego. Ahí está todo elante. Vamos. Vamos. Te ganas la remadora. Bien, ahí. Bien, 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 bien. Listo, eres. Ahí, con nueve jalones y ya. Nueve jalones y ya. Dale, agarra, déjalo. Uno. Una. Bien, es rico, es rico, lo mando tranquilo. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dale, man. Cinco y cuatro. Cinco y cuatro. Rápido, rápido, rápido. Después te vas a arrepentir. Tres. 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 Te vas a arrepentir. Cuatro y no vas a echar un poco de detrás. Cinco y cuatro. Vamos. 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 Terminamos bien. Ya. Más rápido. Ya saben, más rápido se acaban. Cinco y cuatro. Vácil. 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 Último. Vamos. Vamos. ¡Vλα! ¡Vas a Charly! ¡Rapidito, rapidito! ¿Quieres dar un espacio? ¿Cuanto termina? ¡Cuanto termina! ¿Cuanto termina? ¡Cuatro try! ¡Va! ¡Va! ¡Vas a bother war! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Alejandra de catorce! ¡Alejandra de catorce! ¡Listo! ¡Cuatro ya se bajó! Vamos. Cuatro. Sigamos tres, dale. Tres. Dos, vamos. Uno. Vienes, venimos. Vienes.